¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos usando nuestra inteligencia para el bien, para hacer cosas positivas, para levantar, para construir. Eso es, darle gracias al Señor y para ayudar a los que a lo mejor tienen un poquito menos y no creerme, sino que para ayudar y servir a crecer a los demás. Para eso son esos dones que Dios me ha dado. Te ha dado, es su gracia para que lo compartas, no para que te llenes tú aquí con eso. Así que vamos a ver qué nos dice hoy día en Efesios 4, 12. ¿Qué otro don tenemos que estar ahí y ver si lo tenemos guardado, lo estamos usando y cómo lo podemos mejorar? Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice esta palabra maravillosa. Estamos en el título de pluralidad de dones, todos los dones que tenemos. ¿Y qué nos dice aquí? Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Para eso son estos dones. Nos capacita, hermanos queridos, y nos da esa luz maravillosa. No llaman los inteligentes. Él capacita a los que llaman. Les da su luz, como decía ayer, me gustó en el evangelio, cuando los manda, dice a los discípulos de don, doy, no lleven nada. Y decía el Padre, ¿es para qué? Para que la seguridad no estuviera puesta en ellos. Yo tengo dinero, yo puedo pagar. Yo tengo dinero, yo puedo comer. Sino que todo depende de Él. Todo depende, hermanos queridos. Así que eso es lo que tenemos que tener claro. Que nos capacita. No pienses, yo estoy enfermo, yo tengo esta edad, a mí me cuesta hablar, yo no sé nada. No. Te llama por eso, para que cuando tú hagas las cosas, no seas tú, tu sabiduría lo que lo hace. Sino que sea el Señor. Todo es obra, todo es gracia. ¿Y cuál es el don que nos toca hoy día? La ciencia. Que la ciencia, hoy la ciencia no tiene nada que ver con Dios o pelea. No, hermanitos queridos. Hay científicos que han querido demostrar a Dios toda su vida. Y yo voy a demostrar a través de la ciencia que Dios no existe para que haya dos polos. Y esa persona tuvo la honradez y la delicadeza y la valentía de decir después de los años de estudio, Dios existe, me hago católico. Porque llega un momento dado en que la ciencia no puede. Entonces se complementan, hermanos queridos. Nos van ayudando a ir descubriendo. Pero ¿quién es nuestro Dios creador? Que Dios existe. Por mucho que hoy día traten de decir que no, que no existe, que son de cera. Que nosotros, tú eres Dios, tú eres dueño de ti, Dios existe, hermanos. Así que la ciencia al servicio del amor del Señor. Voy a cantar, cantar, cantar. Voy a gritar, gritar, gritar. Voy a cantar, voy a gritar. Gloria, no. Y cuando con Cristo pueda estar en su presencia, voy a entrar. Voy a cantar, voy a gritar, voy a gritar, 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 gritar. Voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar en su presencia, voy a entrar. Voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar en su presencia, voy a entrar. Voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar en su presencia, voy a entrar. Voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Y cuando con Cristo pueda estar en su presencia, voy a entrar. Voy a cantar, voy a gritar, gloria a Dios. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Gracias por ver el video.